Ven Solo me digas lo que tengo Para volver y sin ti me moriría Quiero que me beses en las noches Y tus ojos me iluminen Nunca pienso en dejarte Por lo tanto ya no temas Ven y pierdes Te juro que te quiero y que jamás te dejaría Que hoy, mañana y siempre te amaré Mientras yo vibra Serán tuyos mis sueños, ilusión, fantasía Será mi regocio estar contigo noche o día Voy a tus brazos para mi amor Voy segura de lo que soy Hoy, ya no hay más tú Si yo quiero replicarte mi amor y mi ternura Quiero que me beses en las noches Y tus ojos me iluminen Nunca pienso en dejarte Por lo tanto ya no temas Ven y quédame Te juro que te quiero y que no más te debería Que hoy, mañana y siempre te amaré Que hoy, mañana y siempre te amaré Mientras yo vibra Serán tuyos mis sueños, ilusión y fantasía Será mi regocio estar contigo noche y día Que hoy, mañana y siempre te amaré Te juro que te quiero y que jamás te dejaría Que hoy, mañana y siempre te amaré Que hoy, mañana y siempre te amaré Que hoy, mañana y siempre te amaré Mientras yo vibra Serán tuyos mis sueños, ilusión y fantasía Será mi regocio estar contigo noche y día Te juro que te quiero y que no más te dejaría Que hoy, mañana y siempre te amaré 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 Que hoy, mañana y siempre te amaré